Bienvenidos a Descubriendo la edificación artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de sistemas expertos Justo en el vídeo anterior estuvimos viendo Bueno, pues la primera parte está de sistemas expertos Decíamos, empezábamos diciendo Que los sistemas expertos son todos agentes inteligentes Todos aquellos agentes inteligentes Que, bueno, pues están especializados en algún problema En algún área o en algo concreto, ¿de acuerdo? En comparación con otros sistemas Que, bueno, pues se pueden definir como sistemas generales En los que se busca más un tratamiento en general De lo que es el razonamiento De lo que es, bueno, pues la planificación, etcétera, etcétera ¿De acuerdo? También decía que en hechos, bueno, pues estos sistemas expertos Pues, aunque estaban ligados Aunque el término nació en los años 80 Y estaba muy ligado entonces A lo que eran los lenguajes lógicos O sea, al enfoque lógico Yo, por lo menos, personalmente considero Que hoy en día, incluso hoy en día Todo lo que hacemos O la gran mayoría de los agentes inteligentes que realizamos Son sistemas expertos Porque están especializados en una área Y todavía no hemos llegado A ese conocimiento Que nos permita realizar O crear un agente inteligente Que sea genérico, ¿de acuerdo? O sea, que sean en parte como los seres humanos Que no podamos hacer, por así decirlo Bueno, pues, ciertos tipos de comportamientos inteligentes De forma genérica, ¿no? Sino que lo que hacemos es especializarnos en ciertas Bueno, agentes inteligentes Que están especializados en ciertas tareas ¿De acuerdo? En el vídeo anterior hemos estado viendo En la primera parte hemos visto, bueno, pues Aquellos primeros sistemas Basados en lógica Mejoras sobre la lógica Como las reglas Los marcos Los guiones, etcétera Que se desarrollaron al final de los 60 Y primero de los 70 Pero También estuvimos comentando Que todos estos sistemas de reglas Marcos, guiones y demás Surgieron sobre todo Por ciertas limitaciones Que tenía la lógica de primer orden Las lógicas clásicas Y en especial La lógica de primer orden ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues Algunos autores lo que hicieron Fue restringir esa lógica de primer orden Creando lo que eran las reglas Y luego sobre eso Pues hicieron una serie de técnicas Para mejorarlo Y de esa forma hacer Bueno, por razonamiento De forma tratable Que fueran Pues técnicas que hicieran Más eficientes ese razonamiento Y que lo convirtiera en Bueno, pues En unas complejidades Que fueran Mejores, ¿no? Para poder hacer Resolver problemas del mundo real Y que fueran tratables ¿De acuerdo? De forma paralela Hubo ciertos autores Que Giraron, por así decirlo Sus enfoques O giraron la cabeza Hacia El enfoque consensionista ¿De acuerdo? Las redes neuronales Recuerdo que al principio De la Bueno, los primeros artículos Sobre inteligencia artificial Allá por En los años 50 Los autores Lo que se basaron Fue en las neuronas En las redes neuronales Porque era lo que en aquel momento Se vio que estaba más ligado A lo que era Por la inteligencia ¿De acuerdo? El cerebro y la inteligencia Pero poco a poco Lo fueron abandonando Debido a la complejidad Que tenían Estos sistemas La capacidad de cómputo Entonces era muy limitada Los conocimientos que tenían Eran muy limitados Y entonces se fue abandonando Bueno, pues Para coger otro tipo de enfoque Que era el enfoque simbólico Basado en las lógicas Que eso sí Que se conocía bastante bien Y que se veía utilizando A lo largo de la humanidad Durante muchísimos siglos ¿De acuerdo? Y entonces se fue abandonando Como digo Y se fue cogiendo más Un enfoque más simbólico Sobre todo la lógica Durante mucho tiempo Años 60 Años 70 Años 80 Pues la lógica tuvo Fue el gran rey Entre comillas De la inteligencia artificial ¿De acuerdo? Lenguajes como Prolog Oclips y demás Cogieron mucha fuerza Y bueno Pues los sistemas expertos Estaban todos basados Sobre todo a principios de los 80 Que fue cuando hubo un boom De todos estos sistemas expertos Estaban todos basados en la lógica Pero otros autores Ya en los años 70 Cuando vieron que Los sistemas basados en reglas Sobre todo los sistemas basados en reglas Seguían teniendo ciertas limitaciones Sobre todo con el tema del incertidumbre Y demás Pues intentaron de nuevo Volverse hacia Lo que serían Los enfoques más conexionistas ¿De acuerdo? Más hacia lo que Inicialmente Bueno Pues se trató O sea Se definió como redes neuronales Entonces ¿Qué es lo que intentaron? Pues hacer enfoques mixtos O sea Hacer enfoques en los que Tuviéramos una serie de redes También con nodos Y relaciones entre esos nodos Pero al mismo tiempo Pues sin perder ese enfoque Lógico ¿De acuerdo? Que en aquel momento Pues era Lo que más se trataba Lo que más se utilizó ¿De acuerdo? Entonces Así a lo largo de la historia Pues hemos tenido Una serie de redes Diferentes redes Que hemos Se ha ido utilizando Desde como digo Desde los años ya 70 En adelante Ya en los años 70 Se utilizaron O se definieron Lo que se llamaron Redes semánticas ¿De acuerdo? Es el primer tipo De reglas asociativas Que se probó Las redes semánticas Pues fueron una alternativa Como digo A las reglas Entre comillas ¿De acuerdo? O sea Aunque tenían mucho que ver Con ellas Pero Trataban O sea Representaban el conocimiento De una forma diferente Y lo trataban De una forma diferente ¿De acuerdo? Entonces Bueno pues Se empezó Con una serie de técnicas Que se llamaron Graphos relacionales Se vio que tenían Muchas limitaciones todavía Se pasaron a otros Que eran las redes proposicionales Y ya Mucho más adelante Pues se desarrollaron Una serie de lógicas Que se llaman Lógicas descriptivas ¿De acuerdo? Que todavía se puede englobar Dentro de las redes semánticas Que todavía A día de hoy Se utilizan ¿De acuerdo? Ya lo veremos Y que Bueno pues Era un poco La evolución De todo este De este enfoque ¿De acuerdo? De hecho Aunque las lógicas descriptivas Todavía tengan mucho Que ver Con las redes semánticas Fueron abandonando Un poco Este enfoque Conexionista Por así decirlo Y se acercaron Más de nuevo Hacia la lógica ¿De acuerdo? Hacia la lógica Que era el sistema Que como digo En los años 80 Los sistemas expertos Tuvieron mucho auge Y entonces Bueno pues Como estas técnicas Se vio que tenía Ciertos problemas Pues se volvió Otra vez Como en dice Ciertos autores Volvieron otra vez Un poco Hacia la lógica Abandonando este Enfoque Conexionista Y desarrollaron Lo que se llaman Las lógicas descriptivas Por otro lado Hubo otros autores Que sí que Siguieron con El tema De las redes ¿De acuerdo? De el enfoque Conexionista Y desarrollaron Lo que se llaman Las redes de clasificación Aunque las redes de clasificación Las primeras artículos Por así decirlo Sobre ellas Son de 1969 Se fue evolucionando Sobre ellas Y trabajando sobre ellas Y de hecho Todavía a día de hoy Se sigue utilizando ¿A qué me refiero Cuando hablo de Redes de clasificación? Básicamente A todo lo que hemos visto En los vídeos anteriores Sobre ontologías Y taxonomías En definitiva Son la forma De estructurar El conocimiento De forma que Lo que tenemos Son no objetos Concretos Sino categorías De objetos Podemos Relacionarlo Podemos verlo Como lo que serían Las clases De la programación Orientada a objetos ¿De acuerdo? Y bueno Lo que se hace Son una serie De jerarquías ¿De acuerdo? No voy a entrar Mucho en ello Porque lo vimos En un vídeo Bueno Que estuve viendo bastante Sobre temas de ontologías Y taxonomías Pero básicamente En una ontología Decíamos que era Una jerarquía De categorías ¿De acuerdo? Eran categorías De objetos El ser humano El coche Los coches Los vehículos Todo ese tipo de cosas Se ponían en una especie Como de jerarquía Y dependiendo De cómo se estructurase Se podía llevar a cabo Por ciertos razonamientos ¿De acuerdo? Entonces Se empezaron a utilizar Y a estudiar Como digo A finales de los años 60 Básicamente Ya casi en los años 70 Y se ha seguido utilizando Y de hecho A día de hoy Todavía se sigue utilizando Ontologías De hecho Si buscáis por ahí En ciertos libros O en webs Y demás Se sigue utilizando Una taxonomía Decíamos que era algo así Como una ontología De un área concreta ¿De acuerdo? O sea nosotros En vez de tener una ontología De todo el conocimiento Por así decirlo humano Nos centrábamos En un área concreta Y entonces Bueno pues En el área de la computación O en el área de la medicina O en el área de lo que sea Y entonces Definimos una taxonomía ¿De acuerdo? Que en definitiva Como digo Es una especie Como de ontología Lo simplifico mucho Para que se entienda Pero es una especie Como de ontología Ya aplicada A un área concreta ¿De acuerdo? Entonces bueno Como eso ya estuvimos viendo En su momento Vídeos sobre temas De ontología Estas son las mismas Y demás Simplemente comentaros eso Que todo eso se engloba Dentro de lo que se llama Redes de clasificación Que nació allí Por los años 70 Básicamente Y que Como se han podido utilizar Porque en las ontologías De la astronomía No solamente se han utilizado En la inteligencia artificial Sino se han utilizado También en muchas áreas De la ciencia Del conocimiento Y pues todavía Hoy en día Se sigue utilizando ¿De acuerdo? Aparte de eso Otros autores Sobre todo cuando se vio Que tanto las reglas Como las redes semánticas Como los marcos Los guiones y demás Pues tenían ciertas limitaciones Ciertos autores Empezaron a Bueno pues a enfocarse En un enfoque Realmente mixto Entre lo que sería La lógica Y las redes Bueno Más conexionistas Como las redes neuronales Y definieron Lo que se llamó entonces Redes causales Las redes causales Aunque nacieron Porque en aquel momento Tomó mucho auge El tema de Bueno pues Que las relaciones Entre esos Nodos de las redes Fuesen por temas Causa-efecto ¿De acuerdo? Bueno pues Luego ya fueron evolucionando Pero en aquel momento Bueno pues Cogieron un auge De hecho A partir de los marcos Se desarrollaron los guiones Que también eran temas De relaciones causales Y por otro lado Teníamos Bueno pues Que muchas de estas redes Se fueron evolucionando Las redes semánticas Algunas evolucionaron Hacia redes De tipo Causa-efecto Es decir Las relaciones que había Delante de los nodos No eran otro tipo De relaciones Como en redes semánticas Vamos a ver Más tipos de relaciones Pero había un tipo De relación concreto Que era el de causa-efecto Y entonces Se empezaron a centrar en eso Porque se vio Que de esa forma Se solucionaban muchos De los problemas Que hasta entonces Se habían tratado ¿De acuerdo? Otra de las ventajas Que tenían las redes causales Es que realmente Fueron las primeras Que lograron Hacer un tratamiento Efectivo De la incertidumbre Mediante la probabilidad Es decir Las redes semánticas Seguían teniendo El problema De la incertidumbre Del tratamiento De la incertidumbre ¿De acuerdo? En cambio Las redes causales Permitieron Introducir Lo que era La probabilidad Tener en cuenta Que ya en este momento De la historia Estamos hablando ya Más de los años 80-90 En este momento De la historia Ya las técnicas De la probabilidad Se había ya empezado A descubrir El tema Se había empezado A estudiar El tema De la Independencia Condicional Perdón Que no me salía el nombre Y bueno Pues eso Un posibilito Que se pudieran Introducir más fácilmente Esas probabilidades Dentro de las redes ¿De acuerdo? La consecuencia De ello Es que Bueno Pues eso fue la base Para desarrollar Lo que serían Las redes bayesianas De hecho Muchos libros Antiguos En vez de redes bayesianas Lo llamaban Redes causales ¿De acuerdo? Pero básicamente Es lo mismo Ya avisé En el vídeo anterior Que hoy en día Las redes bayesianas Son mucho más Que una red causal Es decir La red bayesianas Se puede utilizar Para hacer razonamiento Sobre causa-efecto Pero también se puede utilizar Para muchas otras cosas más Y de hecho En los próximos vídeos Vamos a ver Ejemplos De para qué Se puede utilizar Mucho de estas redes Bayesianas Bayesianas ¿De acuerdo? No solamente para Hacer tratamiento Como digo De temas de causa-efecto Pero aún así En los orígenes Bueno pues Las redes bayesianas Y las redes causales Tuvieron un origen común ¿De acuerdo? Y de hecho Las redes bayesianas No fueron las únicas Redes causales Que existieron Sino que existieron Otras más Como en este caso Casnet Casnet era también Una red causal Pero no eran Redes bayesianas ¿De acuerdo? Si buscáis información Sobre ellas Bueno pues veréis Que hacía un tratamiento También Del tema este De las relaciones Causa-efecto También utilizaba Se introdujo El tema de la probabilidad Y permitía también Un razonamiento temporal De hecho Las redes bayesianas También permiten Un razonamiento temporal Y de hecho Lo vamos a ver A partir de ahora En los siguientes vídeos Vamos a retomar El tema de las redes bayesianas Y hasta ahora No se había tratado Simplemente hemos hablado De redes bayesianas En general Y cómo hacer inferencias En redes bayesianas Pero a partir de ahora Sí que vamos a empezar A introducir Lo que es la variable temporal Y ahí vamos a ver Pues con ciertas técnicas Como los modelos Recultos de Markov Y algunas más Los NPD y demás Pues vamos a poder ver Cómo se puede hacer Razonamiento A lo largo del tiempo ¿De acuerdo? Entonces las redes bayesianas También permiten Desarrollamiento temporal ¿Consecuencia de ello? Bueno, pues que las redes causadas Fueron un enfoque mixto Entre lo que eran Pues el enfoque lógico Y el enfoque conexionista Que sobre todo En los años 90 Y final Bueno, los años 2000 Finales 90 2000 y demás Cogieron muchísimo ¿De acuerdo? Y durante muchos años Se hablaron muchísimo Se habló muchísimo Sobre las redes bayesianas Y sobre la potencia Que tenían Y de hecho Todavía hoy en día Se utilizan mucho ¿De acuerdo? Claro, por otro lado Si ya nos vamos Ya abandonamos Lo que es El enfoque lógico Prácticamente al completo Y nos vamos ya A lo que sería Un enfoque conexionista puro Pues tendríamos Las redes neuronales Y de hecho Y de hecho A lo largo del tiempo Estos enfoques Se han ido abandonando Poco a poco Todavía hoy en día Se utiliza Las redes bayesianas Como digo Porque esto es un enfoque mixto Y tiene sus ventajas Pero Lo que está ocurriendo Auge en los últimos años Son las redes neuronales Que siguen siendo Un tipo de red asociativa Porque seguimos teniendo Nodos y relaciones Entre esos nodos Esos nodos son neuronas Las relaciones Pues son relaciones Que se establecen Entre las neuronas Conexiones que se establecen Las neuronas Con una serie de pesos Y demás Ya las relaciones No tienen que ver Con temas simbólicos Sino que ya son puramente Numéricos Y son una serie de pesos Que según los pesos Que se establecen En esas relaciones Pues permite hacer Un razonamiento U otro O se permite hacer Bueno Pues ciertos comportamientos Inteligentes ¿De acuerdo? Las redes neuronales Han cogido auge Primero porque La capacidad de cómputo Ha mejorado La capacidad de almacenamiento Ha mejorado Pero también Porque la cantidad De datos Que hoy en día tenemos Nos ha permitido Mejorar muchas de las técnicas De las redes neuronales Muchas de las técnicas De estas técnicas De redes neuronales Uno de los problemas Que tenían Es que había que Entregarlas Para que funcionaran bien Y esas técnicas Requerían de muchos datos Y no teníamos Esa cantidad de datos A día de hoy Ya muchas empresas Yo no digo Incluso nosotros O sea que decir Los estudiantes Los investigadores Además Ya hoy en día Podemos acceder A grandes cantidades de datos Que hace unos años No podíamos Hace 10, 15, 20 años No podíamos Pero las grandes empresas Si que han logrado Almacenar grandes cantidades de datos Y entrenar estas redes neuronales Con esas inmensas cantidades de datos Y entonces Ahora Si que empiezan a tener Una capacidad De Realmente De crear agentes inteligentes Con esos comportamientos Que logran Solucionar problemas Del mundo real Aparte También se han desarrollado Nuevas técnicas Bueno Sobre todo En aprendizaje automático Pero en concreto Sobre el deep learning O sea Aprendizaje profundo Que ha permitido Que sobre todo A partir de los años 2010-2012 Pues haya Bueno Pues haya pegado Un empuje muy fuerte Todo el tema De las redes neuronales Lo que ha hecho Que se abandone Incluso más Todos estos tipos De otras técnicas La de Valle Si hagas un poquito Pero el resto Pues prácticamente Hoy en día Está muy abandonada Salvo ciertos autores Que siguen investigando Sobre ellas Es importante Seguir investigando Sobre ellas Porque nunca se sabe Lo que puede pasar Es decir A lo mejor algún día Igual que se han descubierto Nuevas técnicas En redes neuronales Que han impulsado mucho Este tipo de desarrollos Pues a lo mejor Se descubre algo Sobre estos otros Tipos de técnicas Que permite también Volver a retomarlas ¿Vale? Cuando hasta ahora Bueno pues Se consideran Que son Entre comillas Inferiores A las redes neuronales Hay que tener en cuenta Algo muy importante Que ya dije en el vídeo anterior Y que lo vuelvo a remarcar ahora Las redes neuronales Tienen un gran problema Y es que no nos permiten Que ellas mismas Nos expliquen Cómo han llegado A esas conclusiones A esos razonamientos O por qué han hecho Lo que han hecho Las redes neuronales Son capaces De hacer las cosas Y de O sea Hasta un punto Muy incluso Si no similar Incluso superior A los seres humanos Pero nunca Son capaces O sea A día de hoy Nos han conseguido Que esas redes neuronales Nos expliquen Por qué han realizado Esas tareas Como las han realizado En cambio Los sistemas Los que están basados En un enfoque Más simbólico Como la lógica Sí que permite Esas explicaciones Porque si nosotros Le preguntamos A un sistema experto Basado en lógica Por qué ha llegado A esa conclusión Nos puede ir explicando A paso a paso Por qué ha llegado A esa conclusión ¿De acuerdo? Y eso no es algo Que podamos diseñar Así Y rechazar De buenas a primeras Y dejarlo de lado Porque va a ser importante Llegar a cierto punto A que esas inteligencias artificiales Pues no solamente Realicen tareas Sino que incluso De alguna forma Nos devuelvan Información De por qué han llegado A esas conclusiones Por qué han hecho Lo que han hecho Etcétera ¿De acuerdo? Redes semánticas Las redes semánticas Como digo Bueno pues se puede ver Como una especie De representación gráfica De la base de conocimiento Lo que se hacía Era Vamos a olvidarnos De las lógicas Y lo que vamos a ver Es son Bueno pues coger Conceptos Mejor dicho En este caso Todavía En la época De las redes semánticas Bueno pues Eran Al principio Eran objetos Concretos Luego ya se pasó A categorías A conceptos Más genéricos Hasta que ya Bueno pues se fue Como quien dice Logrando una abstracción Mucho mayor Y abandonando Pues esas cosas Bueno pues Que eran demasiado Concretas Y demasiado Específicas Y se fue abandonando Pues en favor De un enfoque Mucho más general Y que pudiera Explicar cosas De una forma Mucho más genérica ¿De acuerdo? Y prácticamente O sea Si hacemos un símil Con la programación Entre objetos Es pasar De lo que es Solamente tratar Con instancias ¿Vale? Que era la programación Estructurada Del inicio De los tiempos Y demás A una programación Ya basada en clases Que ya son Las clases Son algo Mucho más abstracto Que objetos concretos O que estructuras Concretas ¿De acuerdo? Entonces Bueno pues Ese fue un poco El paso que se dio ¿Qué pasa? Que al principio del todo Bueno por las redes semánticas Lo que intentaron Fue eso Es decir En vez de utilizar La lógica Que era muy ingorrosa Que era muy compleja Para muchos autores ¿Qué pasa si empezamos ¿Qué pasa si empezamos a utilizar Un enfoque más Conexinista? Cogemos ciertos conceptos ¿De acuerdo? Categorías Objetos O como los queramos llamar Y los englobamos Dentro de un óvalo ¿Vale? Gráficamente Dentro de un óvalo O de un cuadrado O como lo que Básicamente eran óvalos Y eso era un nodo ¿De acuerdo? Básicamente un nodo De esa red Pues eran eso Las categorías Y los objetos En cada nodo Pues había una categoría O un objeto ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esos óvalos Esas categorías Esos objetos Se enlazaban Mediante Bueno pues Arcos Que eran etiquetados ¿De acuerdo? Y eso eran las relaciones Es decir Nosotros cuando queríamos Decir que dos objetos Estaban relacionados O que dos categorías Estaban relacionadas Pues las uníamos Por un arco Ambas dos Y le poníamos una etiqueta Esa etiqueta Realmente podía ser un número O podía ser una palabra O podía ser un símbolo O lo que fuera ¿No? Por eso todavía Hablamos De un enfoque misto Es decir Entre enfoque simbólico Y enfoque conexiones ¿De acuerdo? Entonces eso Era la forma De establecer relaciones Entre categorías Y objetos ¿De acuerdo? Este tipo de representación ¿Vale? Recordad que Por ahora hemos visto Una representación lógica ¿Vale? Que utilizaba las lógicas Y era un lenguaje formal Hemos visto representaciones Estructuradas Como era la programación Orientada a objetos ¿De acuerdo? Los marcos Era un intento De mejorar las reglas Y la lógica Mediante Representación más estructurada ¿No? Clases Atributos Y demás Y algo que estamos viendo Es una representación Más gráfica De una red ¿No? De nodos Enlaces Y demás ¿Vale? ¿Qué pasa? Que todo esto Nos permitía Hacer o desarrollar Una serie de algoritmos Que eran más eficientes ¿Vale? Sobre todo para realizar Inferencia Vuelvo a repetir La lógica de primer orden Es intratable ¿Vale? Sus razonamientos Si nosotros queremos Abarcar toda la lógica De primer orden Bueno pues Sus razonamientos Sus métodos de inferencia Son NP completo Perdón NP completo significa Que no solamente Son de tipo intratable Sino que además Es muy probable Que no existan técnicas Que puedan reducir Esa complejidad De intratable A tratable ¿De acuerdo? Entonces Era otra forma Como que dice De restringir La representación De forma que Aunque no abarcar Toda la lógica De primer orden Pero sí Que por lo menos Nos permitiera Hacer razonamientos De forma mucho más efectiva ¿De acuerdo? A partir de este momento Hubo muchos autores Que empezaron a analizar Cada una de las redes semánticas Que se proponían Y analizar Si Hasta qué grado Hasta qué punto Era el equivalente Con la lógica de primer orden ¿De acuerdo? En aquel momento Todavía mejor Bueno pues No se tenía Tan claro Que La lógica de primer orden Fuese NP completa Entonces bueno Pues se hicieron una serie de estudios Para ver Si mediante un subconjunto Por así decirlo De la lógica de primer orden Se podía lograr Una representación Que fuera equivalente ¿Vale? Que la lógica de primer orden Pero al mismo tiempo Fuese tratable ¿No? O sea Toda una serie de Bueno de estudios Acerca de ello ¿Qué pasó? Bueno pues Que en principio Una de las ventajas Que tienen las redes semánticas Es que aparte de Crear algoritmos eficientes Es que permite Obtener propiedades De los objetos De las instancias ¿Vale? En base a sus categorías Clases ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que cada objeto Luego pertenecía A una categoría Cada instancia concreta Pertenecía a una clase Básicamente Y dependiendo de las clases A las que pertenecía Y dependiendo de esa jerarquía O de esas relaciones Entre categorías Se podía obtener Ciertas propiedades De distancia ¿Vale? Eso era algo Que era Bueno pues facilitó Como digo mucho Hacer ciertos razonamientos ¿De acuerdo? Con ciertos algoritmos Pues permitió Ciertos razonamientos Mejorarlos muchos Con respecto a la lógica de primer orden Pero también tenía Su contrapartida ¿De acuerdo? Tenía sus ventajas Y sus desventajas Que es un poco lo que vamos a ver Justo a continuación ¿De acuerdo? Como digo Ciertos autores empezaron a analizar Las redes semánticas Para ver Bueno pues hasta qué punto Representaban la lógica de primer orden Y hasta qué punto Bueno pues Qué cosas se podían hacer Pero qué cosas Pues no se podían hacer con ellas ¿No? En cuanto a las ventajas Pues como he dicho ya En la diapositiva anterior Facilitaban el razonamiento Y había dos razonamientos Que permitieron pegar Un empuje muy fuerte Con este tipo de De enfoque De crear redes En vez de crear De utilizar lenguajes formales Uno de ellos Es que el uso de la herencia Las relaciones entre categorías ¿De acuerdo? Pues lo que hizo fue Que se facilitara muchísimo Ciertos tipos de razonamientos ¿De acuerdo? El hecho además Que esta herencia Pudiese ser simple O múltiple incluso Pues todavía potenció Más ciertos razonamientos Entonces tú cogías ciertos objetos O un objeto O lo que sea Ciertos objetos Veías a qué categorías Pertenecían Y dependiendo de las relaciones Que había entre esas categorías Relaciones de herencia Básicamente diciendo Por ejemplo Pues tenemos una categoría Que fuese vehículo Y luego teníamos una serie De categorías Que heredaban de ella ¿No? Como era coche Bicicleta Barco Avión Etcétera Entonces Ese tipo de herencias Hacía que nosotros Si los vehículos Ya asignásemos Ciertos atributos O ciertas propiedades No quiero utilizar atributos Por aquello de que Se parece más A la relación entre objetos Pero sí que ciertas propiedades Esas propiedades Las heredaba Por defecto El coche Por ejemplo Y si nosotros Creamos una instancia De coche concreta Pues ya sabíamos Que por ser coche Tiene una serie de propiedades Pero a su vez Por heredar De la categoría Vehículo También tenía otra serie de propiedades Y además Se podía relacionar Con otros objetos O otras instancias A través de esas redes Para compararlos Unos con otros ¿De acuerdo? Ese tipo de razonamientos Bueno pues Tanto razonamientos Por defecto Como he dicho Que tenían ciertas propiedades Que por defecto Se le daban y demás Como la herencia Bueno pues Permitió Potenciar mucho Algunos razonamientos Que en lógica A primer orden O en reglas O en marcos Y demás Pues eran más complicados De realizar ¿De acuerdo? Entonces Desde este punto de vista Pues llamó mucho la atención A ciertos investigadores De hecho incluso El razonamiento por defecto Que era algo Que es bastante complejo Ya hemos visto Es un tema muy complejo Dentro de lo que es la lógica Pues El mantener El modificar La base de conocimiento Provoca que nos lleve A problemas de tipo Intratable ¿De acuerdo? Se puede mejorar Con ciertas técnicas Como vimos en un vídeo Bueno pues aquí La no monotonía Es algo que Bueno pues Se puede lograr De una forma Muy Pues Mucho más sencilla Y mucho más eficiente ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurría? Que un problema Que en la lógica Los sistemas lógicos Los sistemas de reglas Marcos y demás Era bastante complejo Aquí se solucionaba De una forma Mucho más simple Esto llamó la atención De muchos autores Y empezaron a estudiar Estas redes semánticas ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el problema Cuando ya se empezó A investigar mucho más A fondo estas redes? Bueno pues Que realmente Como pasa con todo esto Es que al final Estas redes semánticas No eran capaces De representar 100% La lógica de primer orden Al final Estas redes semánticas Se demostró Que eran un subconjunto ¿Vale? De la lógica De primer orden O sea al final Es una lógica De primer orden Limitada Con lo que al final Era muy equivalente Era otra forma De representar Pero eran bastante Equivalentes A lo que eran Las reglas O lo que eran Otros tipos de técnicas O lenguajes De programación lógico Que al final Era otra forma De representarlo Pero que Eran muy equivalentes Pero eso sí Esta forma De representarlo Como digo Facilitaba ciertos Razonamientos Pero también es verdad Que se vio Que ciertos razonamientos Pues también Eran más complicados Realizarlos De esta forma Que con la lógica De primer orden O con las reglas O con los O con los malos ¿De acuerdo? Entonces Eran buenos Para ciertas cosas Pero Eran malos Para otras ¿De acuerdo? Entonces Como suele pasar Siempre en la vida Con este tipo de cosas Si no Pues al día de hoy Lo que hubiéramos utilizado Son redes semánticas Si no estaríamos Investigando Ni redes vallesianas Ni redes neuronales Ni nada ¿De acuerdo? Entonces Una gran desventaja Que tiene Es que solamente Se pueden establecer Relaciones binarias Es decir Nosotros nada más Que podemos coger Dos nodos Pues un enlace Solamente puede enlazar Dos nodos Si nosotros En un momento dado Tuviéramos relaciones En las que interviniesen Más conceptos Pues entonces Tenemos que desglosarlos Tenemos que Transformarlos Para que Sean relaciones binarias ¿De acuerdo? Se puede hacer Pero ¿Cuál es el problema? El problema es que La estructura de la red Se complica mucho ¿No? Se dice que Se complica la ontología La ontología Como digo Son estas jerarquías ¿Vale? De conceptos Tened en cuenta Que muchas de estas redes Semánticas Se basaban en la herencia Y básicamente Una ontología Es eso Es decir Es una jerarquía De conceptos ¿De acuerdo? Desde lo más general A lo más específico Y bueno pues Se iba complicando Se iba complicando Mucho la red De forma que Como digo Cosas que eran Relativamente sencillas De hacer la lógica De primer orden Las reglas Son los marcos Pues aquí se complicaba Bastante Simplemente Por el hecho De que no eran capaces De representar bien Relaciones Que fueran En la gente Viese mejor dicho Más de dos conceptos ¿De acuerdo? Bien Otra cosa Que hay que tener en cuenta Con las redes semánticas Es que No son capaces De representar La negación No son capaces De representar La disyunción ¿Vale? No permiten Funciones anidadas ¿De acuerdo? Recordaros que En la lógica y primer orden Existían lo que eran Las funciones Y dentro de una función Se podía meter Otra función Etcétera, etcétera Entonces No permitía Las funciones anidadas Y por último No tenía tampoco Lo que era Bueno pues El existencial De la lógica y primer orden ¿Vale? Recordad que teníamos El universal Y el existencial ¿De acuerdo? Y pues el existencial No lo permitía Tampoco representar Entonces como veis Tenía muchas limitaciones Con respecto a la lógica De primer orden ¿De acuerdo? Entonces Bueno pues Tenía ciertas ventajas Y para lo mejor Ciertos problemas concretos Vuelvo a repetir Los sistemas expertos Se basan en resolver Problemas concretos Entonces Para lo mejor Para ese problema Concreto Pues sí que venía bien Y era capaz de resolverlo Pero para otros problemas No Entonces ya se vio Que las redes semánticas Pues se podían aplicar A ciertas áreas A ciertos problemas Pero a otros no Como eso le pasa ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues este es un poco El análisis De lo que ocurrió Y por qué se empezó A abandonar Las redes semánticas Y se empezó A coger otros enfoques Como las redes de clasificación ¿Vale? Que es potencial Ya de las ortologías Pero de otra forma Y las redes causales Y las redes bayesianas ¿De acuerdo? Bien Dentro de las redes semánticas Bueno pues La primera técnica Que se utilizó Para desarrollarla Fueron lo que se llamaron Grafos relacionales ¿De acuerdo? Aquí he puesto Tres ejemplos Creo que Tres ejemplos Muy significativos De aquella época Finales de los 60 Primero de los 70 ¿De acuerdo? Y fueron Las técnicas Que establecieron Las bases De las redes semánticas ¿De acuerdo? Fueron las primeras técnicas Todo lo que hemos explicado Bueno pues Una serie de autores Investigaron sobre las reglas Sobre los marcos Bueno los marcos Todavía creo que De la medida de la época También no existían Sobre las reglas Básicamente Y la lógica de primer orden Y empezaron a Bueno pues A establecer Una serie de redes Mixtas ¿Vale? O intentar hacer Un enfoque mixto Y desarrollaron Bueno pues Una serie de técnicas Estas tres Como digo Pues fueron bastante Bueno significativas Lograron Hacer una serie de avances Y estableceron Como digo Las bases De lo que son Las redes semánticas Lo digo porque Si alguna vez Veis algún libro Sobre sistemas expertos O enfoque lógico Y demás Pues suelen comentarlo ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues lo voy a Simplemente lo voy a comentar Para que las conozcáis Pero que sepáis Que son técnicas Que pues se utilizaron En esa época Y que hoy en día Están más que superadas ¿De acuerdo? Primero Bueno pues estableció Lo que era el modelo De memoria semántica Lo estableció Un tal Kilian ¿De acuerdo? En 1968 Y lo que hizo fue Bueno pues Basarse en lo que era El diccionario Es decir Él vio que los diccionarios Lo que tenían Eran una serie De definiciones De palabras Y que esas definiciones Bueno pues Se explicaban Con una frase ¿Vale? Escritas también En ese mismo idioma Y que utilizaba palabras Otra serie de palabras Del propio diccionario Entonces él dijo Hay relaciones Entre ciertas palabras ¿De acuerdo? Entonces eso es Lo que hizo Relacionó las palabras Según sus significados ¿De acuerdo? Lo que hizo fue Coger el diccionario Coger cada una de las palabras Fue ese el intento que hizo Y decir Bueno pues la palabra árbol Pues se describe de cierta forma Entonces las palabras Que utilizo para Definir árbol Pues las relaciono con árbol Y de esa forma Bueno pues Él dijo Que se podía hacer ciertas inferencias Por comparación de significados ¿De acuerdo? Esto como veis No es realmente Una inferencia real Sino lo que se va haciendo Son comparaciones Pero Sirvió como base Para que luego se desarrollen Otra serie de sistemas Y de grafos Y sirvió como base Hoy en día se considera Como la base De lo que serían Las redes semánticas ¿De acuerdo? Al principio Bueno pues incluso Estos autores Empezaron a decir Que era un sistema Alternativo a la lógica Para 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 definir el conocimiento Y demás O sea que bueno Al principio Se tomó Bueno pues Con cierta euforia Este tipo de enfoques ¿De acuerdo? Aunque luego ya se vio Como digo Pues cosas como esto ¿No? Que hubo autores Que dijeron Que eso realmente No era un tipo de De inferencia Ni de lógica real Sino que realmente Era simplemente Comparaciones De significados De palabras Y demás Pero bueno Fue un intento ¿De acuerdo? De representar el conocimiento Y de hacer inferencia Y hasta cierto punto Pues tuvo Cierto Bueno Por cierto éxito ¿No? Tal fue Así que Pocos años después En este caso Dos años después Otro autor Carbonell Pues desarrolló Lo que se llamó El sistema Scholar ¿De acuerdo? El sistema Scholar Lo que hizo fue ampliar El modelo De memoria semántica Con Ya con Un nuevo Un nuevo conceptos Como eran Las instancias Y los atributos ¿De acuerdo? Es decir Diferenció entre Lo que eran Categorías Y objetos ¿Vale? O sea ya teníamos Categorías Eran O sea es decir Las definiciones Por así decir Las palabras Ya no las trataba Como simples palabras Sino que ya Las trataba Como O categorías O como objetos Dependiendo de si Era algo genérico O de algo específico ¿De acuerdo? Y además Definieron ciertos atributos Asociados a esas categorías A esos objetos ¿De acuerdo? O sea nos acercamos más A lo que es el concepto Que hemos visto De Bueno De red semántica ¿De acuerdo? Entonces Carbone en ese año Bueno pues Definió una serie de artículos En los que Bueno Él definió Lo que llamó Sistema escolar Que Ampliaba El modelo De memoria semántica Poco después Bueno Otro autor Shank ¿De acuerdo? Este de hecho Este autor Tiene muchos más artículos No solamente Este de los grafos De dependencia conceptual Si lo veis dentro De la literatura De la Inteligencia artificial Pues escribió Muchos más cosas No solamente sobre este tema Sino sobre muchas otras cosas Pero en este caso Cogió el sistema escolar De Carbonell Y le dio una vuelta ¿De acuerdo? Lo que hizo fue Primero ya Llevarlo plenamente A un sistema de representación De conceptos ¿De acuerdo? O sea Ya aquí Todavía aquí Carbonell no fue capaz De diferenciar bien Entre categorías Objetos Instancias y demás No del todo ¿Vale? Aunque fue un paso Pero no del todo Aquí ya sí Aquí ya Se abandona completamente El tema de los significados De las palabras El tema de Bueno pues Hasta ese momento No se lograba Diferenciar bien Entre lo que eran Categorías Genéricas Y objetos Concretos Y aquí ya sí Que se representan O sea Ya Shark Lo que hizo fue Bajarse en representación De conceptos ¿De acuerdo? No de palabras ¿Qué pasó? Que en base a ello Lo que intentó Fue Determinar Toda una serie De primitivas Por así decir Universales Que nos permitiera Definir al completo Todo nuestro lenguaje ¿De acuerdo? Entonces él dijo Bueno pues hay una serie De verbos por ejemplo Que son casi sinónimos Pues vamos a quedarnos Solamente con uno de ellos Que sea por así decirlo El verbo que represente A todo ese conjunto De palabras ¿De acuerdo? O hay una serie De objetos O de eso Que son muy similares Y que casi son sinónimos Unos de otros Pues vamos a definir Solamente uno Que sea la primitiva De eso ¿De acuerdo? Y lo que intentó Fue ver si había Un conjunto Un conjunto cerrado ¿Vale? Un conjunto limitado De primitivas Que pudieran O sea Como así decirlo Definir un lenguaje Universal Que permitirá Definir todo el mundo Esto al final Bueno pues fue imposible De realizar Como ya podéis imaginar ¿De acuerdo? Pero bueno Fue un intento Y entonces Muchas de esas técnicas Que él desarrolló Para intentar hacer Estas primitivas universales Posibilitaron El desarrollo De las redes semánticas ¿De acuerdo? Entonces al final Como digo Estos tres trabajos Fueron los que estableceron La base De lo que hemos visto De las redes semánticas ¿De acuerdo? Enseguida Ciertos autores Se vieron Bueno Vieron Que los grafos Relacionales Pues tenían Ciertas limitaciones ¿De acuerdo? De eran muy limitados A pesar de que Lograron establecer Bueno pues Descubrir Ciertos conceptos Bastante interesantes Por otro lado Tal y como Los habían determinado Los autores Que acabamos de ver Pues no eran Del todo útiles Entonces Hubo una serie De autores Que definieron Lo que Una especie Como de evolución De ellos De los grafos Relacionales Y definieron Lo que se llamó Las redes proposicionales Ya estamos hablando Ya de mediados O finales De los años 70 ¿De acuerdo? Y lo que hicieron Bueno pues Establecer una serie De redes Ya que mejoraban Las relaciones ¿Vale? Entre conceptos Pero ya agrupándolos Y jerarquizándolos Mediante Bueno de una forma Más efectiva Por así decir ¿De acuerdo? Definieron mejores Ontologías Por así decir ¿De acuerdo? Entonces En aquel momento Aunque se publicaron Bastantes artículos De nuevo He escogido dos ¿De acuerdo? He escogido dos trabajos Las redes de Shapiro Y las redes de software Por supuesto Establecido por esos autores Shapiro y software Uno en el año 73 Y otro Si no me equivoco Aunque he estado Buscando información Si no me equivoco Es en el año 76 Pero podría ser Un año arriba Y un año abajo ¿De acuerdo? Porque no he logrado Obtener información Sobre el artículo concreto De software En este caso Pero bueno Más o menos Por esa época De mediados de los años 70 Mediados finales De los años 70 ¿De acuerdo? Entonces como digo Aunque no voy a entrar Mucho en detalle Simplemente Lo que hicieron fue Coger los grafos relacionales Y le dieron una vuelta Sobre todo Bueno pues Al que estableció Shank ¿De acuerdo? Y mejoraron Mediante ciertas agrupaciones Y jerarquías y demás Y la forma de representar Esos nodos De representar Las relaciones y demás Y entonces Lo han mejorado Y entonces Dieron lugar A lo que en ese momento Se llamó Redes proposicionales ¿De acuerdo? Las redes de Shapiro Shapiro que logró Logró representar La lógica de primer orden Al completo Entonces Uno de los Críticas Que tenían Precisamente Lo que hemos visto hasta ahora Es que era muy limitado O sea No representaban La lógica de primer orden Al completo Shapiro Con sus redes Si que logró Representar La lógica de primer orden Al completo ¿Vale? Pero ¿Cuáles fueron Los dos grandes problemas Que tuvo Esta red de Shapiro? Porque si esta red de Shapiro Hubieran sido Pues eso Hubieran representado La lógica de primer orden Y hubieran sido Incluso mejor Que la lógica de primer orden O la lógica de primer orden O las lógicas en general Se hubieran abandonado Pues en favor De estas redes proposicionales Bueno pues El problema que tuvo Es que Sí que logró Representar La lógica de primer orden Pero a costa De no poder De no admitir ¿Vale? Ningún tipo de incertidumbre Y sobre todo Que también El coste De los De las inferencias Que se hacían Con ellas Pues básicamente Eran también De tipo exponencial En el peor caso Entonces al final Habíamos llegado A la misma conclusión Si queríamos representar La lógica de primer orden Al completo No podía O sea es decir No admitía incertidumbre Y no admitíamos O sea es decir No teníamos Para así decirlo Inferencia De tipo Bueno Eficiente ¿De acuerdo? De que fuera De forma tratable Sino que ya nos movíamos otra vez A tener los problemas De intratabilidad ¿Vale? Pues en el peor caso Entonces Bueno pues al final Su trabajo Tiene la importancia De que al final Se vio que sí Que se pueden establecer Ciertas redes Bueno pues Redes asociativas Redes semánticas En este caso Que pudieran representar Al completo A la lógica de primer orden Cosa que hasta entonces No se tenía la seguridad De que se pudiera hacer ¿De acuerdo? Bueno pues Sapiro demostró que sí Que las redes Semánticas Pues eran Se podían Casi que equiparar Al completo Con la lógica de primer orden Pero de nuevo Como digo No eran del todo útiles Porque no trataban La incertidumbre Y el tratamiento Era intratable ¿De acuerdo? Luego vino Sowa Unos años más tarde Y mejoró Las redes de Sapiro Con una serie De conceptos Bueno pues Que facilitaron Ciertos Bueno pues Problemas que tenía Como digo La lógica de primer orden Y las redes de Sapiro Que es Bueno pues El tema de uso De clases e instancias ¿De acuerdo? Separar entre clases e instancias Bueno pues A través de esquemas Lo que él llamó esquemas Pues el tratamiento De la no monotonía Que recordemos Que era la actualización Del conocimiento De la base de conocimiento ¿De acuerdo? Básicamente es eso Incluso Lo logró ampliar Estas redes de Sapiro Para que no solamente Representaran La lógica de primer orden Sino que además Además representaran Ciertos tipos de lógicas Modales ¿De acuerdo? El problema El problema es que A pesar de que logró Mejorar estas redes de Sapiro Y la lógica de primer orden Con todas estas cosas Siguió Sin poder Introducir De forma efectiva La incertidumbre ¿De acuerdo? Entonces Fue un gran trabajo Porque de hecho Como digo Pues mejoró mucho Estas redes O sea que decir Las redes de Sowa Se pueden considerar Mejores que la lógica De primer orden Por así decirlo Porque admiten No monotonía Porque admiten Lógicas monótonas Porque incluso Se pueden representar De forma más sencilla Y efectiva Las clases Y los objetos Sus instancias ¿De acuerdo? O categorías y objetos Como queramos ver O llamar Pero aún así Seguía teniendo El problema De que la incertidumbre Bueno Y el tema También de la tratabilidad Pues seguía siendo lo mismo O sea Es decir Tenían procesos En el peor caso Intratables y demás Pero No admitían Seguía sin admitir La incertidumbre ¿De acuerdo? Entonces De nuevo Se encontraban con este escollo Y tuvieron que pensar Bueno Pues cómo superarlo ¿De acuerdo? Bien ¿Qué pasó? Bueno Pues que ciertos autores Dijeron que Las limitaciones De ciertos tratamientos De la incertidumbre O del tema O otros temas ¿De acuerdo? Era debido también A la forma de representar ¿De acuerdo? Era el hecho No solamente De que Tenían que ver Con la lógica de primer orden Sino que además Ese tipo de representaciones Gráficas Visuales Pues también tenían Ciertas limitaciones Que nunca van a permitir Pues que se desarrollasen O se mejorasen Lo que era La lógica de primer orden O mejor dicho Que permitiese En un momento dado A superarla ¿De acuerdo? Pero volviéndolo tratable Y demás Entonces Hay autores Que volvieron Se volvieron otra vez Como quien dice Hacia el enfoque lógico Abandonaron un poco El tema visual Por así decirlo Pero se volvieron Se volvieron otra vez Hacia los lenguajes formales ¿Pero qué ocurrió? Que se había descubierto Ciertas cosas A lo largo de toda esta investigación De redes semánticas Que permitió Mejorar Ese enfoque lógico ¿De acuerdo? Entonces se empezaron De definir lo que se llamaron Lógicas descriptivas Las lógicas descriptivas Ya no son representaciones gráficas Ya no tenemos Nodos y relaciones Entre nodos y demás Era un tema Ya un lenguaje formal Era un lenguaje formal Textual ¿De acuerdo? De nuevo Ya era un lenguaje simbólico Como el de las lógicas Pero Aunque eran lenguajes formales lógicos Sí que Bueno pues Permitían definir Categorías Propiedades Y demás De una forma Mucho más efectiva Es decir Todo lo que se había Investigado Durante todos esos años En cuanto a redes semánticas Sirvió para mejorar Los lenguajes lógicos ¿Vale? Para definir ciertos lenguajes formales Y ciertas Y añadir cosas A esos lenguajes formales Para que Se mejorase mucho El rendimiento ¿De acuerdo? De esos De esos algoritmos Y de hecho Se lograron Algoritmos más eficientes Basados en relaciones De pertenencia Y clasificación ¿De acuerdo? Esto nos sirvió Para que Bueno pues Se desarrollasen Ciertos lenguajes ¿Vale? Ya enlazamos Con lo que hemos visto En la otra parte Es decir Lo que se hizo fue Se cogió Por un lado Los sistemas basados En reglas Y por otro lado El conocimiento Que se había obtenido A partir de las redes semánticas Y la confluencia De los dos Dio lugar a Pues lo que hoy en día Se conoce como PNL Es decir Ya enlazamos Con los sistemas de reglas Actuales ¿De acuerdo? Y entonces Bueno pues Algunos ejemplos Más antiguos Son el lenguaje clásico El lenguaje Strip O ATL ¿De acuerdo? Que en su momento Pues utilizaron Y a día de hoy Bueno pues ya Todo eso ha quedado un poco Son lenguajes Que aportaron en su momento Pero a día de hoy Ya se han abandonado En favor de PDDL Como es el lenguaje Que hemos visto Pues en estos vídeos En los últimos vídeos Y demás Y que bueno pues Como digo Ya puedo Bueno dejarlo más claro Que es una confluencia ¿De acuerdo? De dos diferentes enfoques Por un lado El enfoque lógico Puramente basado en reglas ¿Vale? Y por otro lado El enfoque Bueno como digo De redes semánticas Que permitieron analizar Ciertas cosas Y crear Bueno pues Cierto conocimiento Era pues bastante interesante Y no se quiso abandonar del todo Sino que lo hicieron Fue complementar las reglas Con ese conocimiento Y a día de hoy Como digo Pues lenguajes PDDL Han bebido mucho De todas esas Bueno pues Esos avances Que se lograron Mediante Y esos descubrimientos ¿No? Que se lograron Gracias a las redes semánticas ¿De acuerdo? Aunque a lo largo De todos estos vídeos Sobre lógica Y sobre todo En los que hemos tratado Con PDDL Se han tratado ya A lo que son Ventajas e inconvenientes De PDDL Frente a la lógica De primer orden Aquí bueno Se os he hecho Un pequeño resumen ¿De acuerdo? Básicamente Esto sería Lo más significativo Si comparamos PDDL Con la lógica De primer orden ¿De acuerdo? Entonces Como ventajas PDDL tiene Bueno pues Sentencias más compactas Y entendibles Es decir Si nosotros utilizamos PDDL Que en definitiva Sigue siendo Un lenguaje lógico ¿De acuerdo? Pero es un lenguaje lógico Que nos permite Representar las cosas Como digo De una forma más compacta Y además Más entendible Para el ser humano ¿De acuerdo? Por otro lado Permite hacer inferencias De forma más rápida Coste polinómico O sea Coste tratable En vez de tener Una complejidad Pues NP completa Intratable y demás Es decir La lógica de primer orden Pues tanto la resolución Como la deducción Como todos Bueno pues los diferentes tipos De razonamiento Que existen De inferencia y demás Son todos de tipo exponencial ¿De acuerdo? Son todos de tipo intratable En cambio Bueno pues con PDDL Conseguimos inferencias Hacer inferencias Y algoritmos Que son de tipo Polinómicos ¿De acuerdo? Entonces en ese sentido Ganamos ¿Cuáles son las desventajas? Bueno por las desventajas Básicamente Es que Sigue teniendo O sea Tienen ciertas limitaciones Con respecto A la Bueno pues a la A la lógica de primer orden En general Perdón En general Las lógicas descriptivas No suelen representar bien Ni la negación Ni la disyunción ¿De acuerdo? Aunque PDDL Si que trabaja Con variables Que pueden ser Positivas O negativas Y demás En el sentido De que pueden estar Tal cual O negadas Pero Si nosotros En un momento dado Queremos hacer Esas representaciones De negación De disyunción Y demás Pues tenemos Ciertos problemas ¿De acuerdo? No voy a entrar mucho en ello Pero Yo creo que a lo largo De los vídeos Hemos visto Que el PDDL Está muy orientado A hacer planificación Y ciertas cosas Pero Bueno pues Tiene ciertas limitaciones En cuanto a la lógica De primer orden En resumen Lo que quiere decir Es que no abarca Al completo La lógica De primer orden Lógico Porque si abarca Al completo Entonces ya no tendríamos Inferencias De tipo Tatal ¿De acuerdo? Y por último Deciros Que si que Sigue habiendo Ciertos algoritmos De inferencias Cuando hacemos inferencias Con PDDL Pues para ciertos problemas O para ciertos Complejidades Por así decirlo De si el mundo Es demasiado complejo Y demás Pues siguen siendo De tipo exponencial Es decir Que no todas las inferencias Que se hacen Dentro de PDDL Son de tipo polinómico Sino que hay algunos Que también se nos pueden ir En el peor caso A tipo exponencial ¿De acuerdo? Entonces Tampoco podemos decir El 100% Que todos Todas las inferencias Que se hacen Dentro de PDDL Van a estar limitados Por un máximo De complejidad De tipo polinómico Sino que en algunos casos Pues son de tipo exponencial En general Son de tipo polinómico Pero en algunos casos Son de tipo exponencial ¿De acuerdo? Bien Pues con esto terminamos Lo que sea En el enfoque lógico Como he dicho Estos dos vídeos Que son un poquito más largos Los he querido utilizar Pues como un poco Para cerrar Todo este enfoque Al final era un enfoque Que teníamos un poco Más abandonado Y es el enfoque Por así decirlo Que hemos terminado antes ¿De acuerdo? Pero ya que me había metido en él Bueno pues Ya quería terminarlo Por así decirlo Y ahora ya Centrarnos más de nuevo En lo que son Las redes vallesianas A partir de ahora Bueno pues hemos estado Viendo las redes vallesianas Hasta ahora Como Es una herramienta Es como cuando hemos definido La lógica de proposiciones O la lógica de primer orden ¿De acuerdo? Y luego hemos visto Cómo utilizar esa lógica De proposiciones de primer orden Pues para hacer Razonamientos Planificación Etcétera ¿De acuerdo? Bueno pues ahora Vamos a hacer un poco lo mismo Es decir Estuvimos viendo Las redes vallesianas Y cómo funcionaban Cómo se hacía Inferencia con ellas Inferencia exacta Inferencia aproximada Y demás Y ahora lo que vamos a utilizar Son esas redes vallesianas Ya en problemas concretos Del mundo real ¿De acuerdo? Entonces A partir de ahora Vamos a ver Por ejemplo Los modelos ocultos de Markov Es un tipo de redes vallesianas Para tratar ciertos problemas Que tienen que ver Bueno pues Con el paso del tiempo Etcétera Entonces ¿Qué ocurre? Sí que tengo que avisaros Que a partir de ahora Ya las matemáticas Van a empezar a cobrar Más importancia Y van a ser más complejas ¿De acuerdo? Es decir Ya a partir de ahora Las matemáticas de las redes vallesianas Son más complejas Por ejemplo De las que hemos visto En lógica O de las que hemos visto En buceán gráficos ¿De acuerdo? Bueno pues A partir de ahora Ya van a tomar Cierta importancia Bueno pues El saber O el tener unos buenos conocimientos Sobre matemáticas ¿Cuál va a ser mi planteamiento? Mi planteamiento va a ser Voy a intentar Introducir esas matemáticas Poco a poco Explicándolas lo mejor que pueda Yo como digo Soy estudiante No soy profesor Por supuesto No soy experto en matemáticas Pero a lo largo de los años Pues he ido utilizando Estas matemáticas Entonces bueno Voy a intentar explicarlo Lo mejor que pueda ¿De acuerdo? Aún así Os tengo que avisar Que ya de aquí hacia adelante Cada vez más Las matemáticas Cogen mayor importancia Dentro del aprendizaje Que sería O sea Si vamos a ver Redes Vallesianas Toma decisiones Toma decisiones También tiene una serie Matemática bastante compleja ¿Ya? Y ya luego vamos a aprendizaje Y aprendizaje En un ¿Qué voy a decir? En un 80% Son matemáticas O sea Eso quiere decir Que según vayamos avanzando Ahora ya A partir de ahora Las matemáticas Van a tomar Mucho más importancia Y el comprender Esas matemáticas Es la clave Para comprender Cada uno de los algoritmos Que vamos a ver A partir de ahora ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente Llega al mundo De la inteligencia artificial Queriendo Sobre todo Pues hacer aprendizaje automático ¿De acuerdo? Es decir Ahora se ha puesto de moda Sobre todo el tema De la Aprendizaje profundo Y todo el tema este Y mucha gente Sobre todo gente joven Chavales Que tienen muchas inquietudes Con toda su buena fe Pues llegan queriendo Directamente Llegar ya Y meterse En lo que es Aprendizaje automático ¿Cuál es el mayor problema Que se encuentra? El mayor problema Que se encuentra Básicamente son dos problemas Uno Les falta conocimiento Sobre inteligencia artificial Es decir Todo lo que hemos visto Hasta ahora En estos casi 150 vídeos ¿De acuerdo? En los 142 Mientras que terminamos De ver las redes valencianas Y algunas cosas Y la toma de decisiones En el que más seguro Que nos tenemos casi No te voy a decir Casi 200 vídeos Pero casi ¿De acuerdo? Pues todo eso Lo que ocurre Es que Es conocimiento Que deberían de tener Para poderse adentrar Dentro del aprendizaje Porque el aprendizaje Da por hecho Que la gente sabe Todo este tipo de cosas O sea No te van a explicar No se van a parar A explicarte Cómo hacer una búsqueda Por ejemplo Si nosotros llegamos A ciertos anónimos De aprendizaje Veis vídeos por ahí Veis que En un momento dado Lo que está lanzando Son búsquedas en grafos Y no te están explicando Esas búsquedas en grafos Dan por hecho Que tú las sabes Porque dan por hecho Que cuando tú llegas Al aprendizaje Dentro del aprendizaje Tú has visto Tú has visto todo lo anterior Por eso Era tan importante Dar todo esto Que hemos visto hasta ahora ¿De acuerdo? Incluso algunos de ellos Hacen combinaciones De enfoques lógicos Con enfoques probabilísticos Como puede ser La traducción automática O el tratamiento Del lenguaje natural Entonces Todo eso Si tú no has visto Lo que hemos visto Sobre el área lógica O si tú no has visto Lo que hemos visto Sobre redes bayesianas O sobre probabilidad Pues entonces Te vas a encontrar muy perdido ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que mucha gente cree Que simplemente Llegamos al aprendizaje automático Es Vas a una cierta página de internet O en algún libro Te bajas un código fuente En algún lenguaje Y tú adaptas un poquito Y ya está Y eso no es verdad ¿De acuerdo? No engañaros Porque no es así ¿De acuerdo? Entonces El aprendizaje automático Y sobre todo Ya las redes neuronales Y lo que es Aprendizaje profundo Y demás Básicamente son matemáticas Son matemáticas Lo que pasa Que son matemáticas Codificadas Estructuradas De cierta forma Para poder hacer Razonamientos Y para poder hacer Ciertas cosas Y aprendizaje Y demás ¿Que existen Algoritmos de aprendizaje Muy sencillos Que pueden en un momento dado Bueno pues Tener algoritmos Muy 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 sencillos Y demás Pues sí Existen algoritmos Más sencillos Son limitados Aprendizaje limitado Pero existe Pero la inmensa mayoría O sea Yo no me imagino Cómo explicar Las máquinas Soporte vector Por ejemplo Sin saber bien De matemáticas O incluso A las redes neuronales Necesitas de saber Ciertos conocimientos De matemáticas Porque si no Es que no vas a ser capaz De hacer nada De acuerdo con ellas Entonces ¿Qué ocurre? Que os recomiendo Que a partir de ahora De verdad Lo remarco mucho De que aprendáis Lo máximo De matemáticas Que podáis Yo como digo Bien intentado Ese es mi objetivo Espero lograrlo Que es que Bueno pues Explicaros todas Las matemáticas De la forma Más sencilla Y más asequible Por así decirlo Pero no soy experto Entonces puedo cometer errores ¿De acuerdo? Bueno no me enrollo Mucho más Simplemente pues Dejaros claro eso Que ya a partir de ahora Hemos terminado Lo que es el enfoque lógico Lo dejamos ya De nuevo aparcado Hasta que veamos aprendizaje Y entonces veamos Unos cuantos algoritmos No van a ser muchos De hecho Dentro del aprendizaje Os voy a enseñar A lo mejor 3, 4 algoritmos Como mucho Porque realmente No se ha avanzado Mucho en esta área Y os voy a enseñar Los más básicos Los que más se utilizan Y ya os dejo Que vosotros Investiguéis más Sobre estos temas ¿De acuerdo? De hecho Sobre aprendizaje Pues se utiliza Mucho más Otro tipo de enfoque Que no es el lógico Pero bueno Por Como Como forman parte De lo que es aprendizaje Pues lo he incluido Dentro del área De aprendizaje Cuando lo veamos Y lo veremos Y ya está Lo explicaré Y ya está ¿De acuerdo? Entonces Ya terminamos Lo que es el enfoque lógico Y retomamos La red de Bayesena ¿De acuerdo? Me gusta que reciben Y colaboréis Siempre lo digo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Leáis a me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Recordaros Suscribiros al canal Ahora a partir de ahora Se va a poner una cosa Bastante más interesante Vamos a empezar a ver Aunque son algoritmos Más complejos De verdad No asustaros mucho Con lo que he dicho Las matemáticas Son algoritmos Más complejos Pero al mismo tiempo Son más interesantes En cuanto a que Logramos hacer cosas Pues mucho más potentes ¿De acuerdo? Entonces Tiene su contrapartida Tiene su beneficio Su Bueno Pues te sientes más satisfecho Cuando luego En un momento dado Desarrollar Un sistema O un agente Que es capaz De hacer cosas Más interesantes ¿De acuerdo? Y más potentes Por último Bueno Pues si tenéis cualquier duda Cualquier comentario Cualquier pregunta O si me equivocan O lo que sea Pero dejáis en los comentarios Y os contesto Lo antes posible ¿De acuerdo? Y poco más Como siempre digo Hasta pronto ¿De acuerdo?